¡Eso! ¡Somos de la nueva su pareja! ¡Y vengan a Juvia con el cómodo dominicano! ¡Aprenta tu pareja! ¡Eso! ¡Es a mi Juvia! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Que el amor de dentro mío y hace gran dolor Así que si digo no volver Aquella noche yo moriré Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de ser de fe Siente en ti De que te he perdido para siempre Nunca te digo que me enseñes a mí Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Viviré en mí No vas sin ti Sin ti Voy a morir Voy a morir No vas sin ti No vas sin ti ¡Eso! ¡Sigue! Sigo bailando así Con el compás ¡Uuuh! ¡Go! Desde que esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de ser de fe Ahora es que haré Parece que haré Siente en ti Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a mí? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Viviré en mí No vas sin ti ¡Eso te piñe mi Voy a morir ¡Eso te piñe mi Voy a morir Ay, tu me duele Ni sin ti ¡Eso te piñe mi Voy a morir Ay, tu me duele Sin ti ¡Eso te piñe mi ¡Eso te piñe mi Oye! ¡Con el de swing! ¡Suite el todo! ¡Eso es! Y yo quiero bailar a las mujeres A las mujeres Con la cintura Ahí, ahí, ahí ¡Eso, eso! ¡Síguelo bailando! ¡Con ese swing, mami! ¡Suite el todo! Muchísimas gracias Un aplauso para Néstor Bueno, yo quería pedirle disculpas De mi parte Porque me encuentro un poquito malito Y no puedo cantar como me gustaría Oye